Un pulpo que se ha muerto De pulpo Yo que se, toma, dos palitos Uy A ti, me ha dado un palo, no los palitos Mamma mía de mi amigo Vaya palo me ha metido Ay ¿Dónde estás? Tengo árboles Vale, ya Pues ya sabes, a coger árboles y haciéndolo rápidamente herramientas ¿Vale? Venga Vamos, aliote, haciéndolo en una casa cuanto antes Vale, aquí abajo hay un río Ahí a lo lejos veo montañas Lo cual no puede servir bien para ir a por piedra Y mucha, 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 mucha Juega, cuántos árboles, qué guapo el bioma Abajo hay pa' picar Vale Voy a mirar ahora por otro lado A ver si veo Bueno, voy a bajar algo, ¿vale? Tú sigue picando Vale No te muevo de ahí Voy a ir a pegar, se pega por aquí No te alejas mucho desde la mesa No, 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 estoy al lado Estoy al lado Vale, vale Como el terreno es muy jodido Vayamos cuando nos perdamos No, porque soy torpe ¿Eh? No, porque soy torpe, ¿no? No Y me pierdo No Mira, la manzana, ya hay comida Sí, yo también he pillado una Bueno, dos tengo Mira, pues yo también una Mucha abeja ¿Dónde está? Pues en la mesa Pues quítala Vamos a matar la abeja Vamos a pillar lana Y yo creo que lo suyo sería Pillar la lana Hacernos una mini casita Para empezar Voy para la mesa, ¿vale? Venga Aquí estoy, ya lo ha cogido Ven, sígueme Sí Para que te achupico Ah, eso digo yo Pero que te achupico En vez de un hacha Sí La madre que te parió Vamos, ven Ahora para estar con la chanda Ven No me da ni cuenta Mamma mía de mi alma No me da ni cuenta Cuando me lo has dicho No, si ya sí No me da ni cuenta De lo que me hayas hecho Anda, sígueme Anda La T del pico Mira, aquí hay Mira, aquí hay una cueva Bueno, una cueva, sí Mira, ven ¿Te has hecho pupita? Sí, porque sí Ven, vamos, bájate Para que yo también me haga pupita No, no baje 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 Ya está Ya está Ya puedo bajar Ya había pedra, ¿no? Hazme una espada Un palito y dos pedras encima No tenemos carbón para hacer Carbón tiene justamente encima tuya Y se puede conseguir carbón con los árboles Carbón vegetal ¿Encima mía? Sí Y también, mira Y aquí hay lo que le gusta a mi sobrino Una rabina Ah, míralo Vaya pedazo Bueno, vamos a quedar aquí, creo yo Por ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Uy, alto Chulo Mira, Katy, ven Mira, mira, mira Mira que amanece más bonito One moment, peace No te vas a perder Que estoy con el último Amo que me has pedido ¿Y tú, mi? ¿Para qué me haces caso? Eso digo yo No te vas a perder Este amanecer tan bonito Por coger cuatro antorchas de caca Pues se va a haber poco Poco amanecer ¿A dónde me voy? Aquí, ve, mira Fíjate Bueno, ya te lo has perdido Ahí el amanecer ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Lo sabía que me iba a pegar Es que lo sabía, nene Pues ya no te doy Ya no te doy la carne que he cocinado Bueno, no tengo manzanas Estoy a dieta Bueno, por Dios Si me ha nacido niña Res pipi Bueno, a ver Aquí ha dado la arriving Y por aquí estaba Mira, ven, corre, corre, corre Ven, corre, corre Pero de izquierda, derecha Aquí, donde estamos antes Ven Ven, corre, ven Ven, corre, mira Mira, ven ¿No ves? ¿Qué es? ¿Una abejita? Una abejita Porque hay un paná Ten cuidado que Seguramente picarán Vamos A ver, la arriving está por aquí ¿Dónde lo he metido yo antes? ¿Una abejita? ¿Dónde? Una vieja mierda Esta Perdón, abejita Mira, aquí está La grieta es Cuidado, te va a caer Ya, ya Bueno, vamos ¿Cuántas metas has pillado? Espera que lo miro Meta Seis Vale, perfecto Va a ser un cubo Y va a ser para bajar Para bajar con agua Vale Vale A ver que yo vea Un sitio bueno para irnos Que Nos pilla al lado esto Podemos hacerlo aquí Delante Y ya está Sí La casa Eso va a bajar Ay, ay, ay Hostia, se va a caer a ella A ver a tú Esto es fuera Bueno, no tengo Ah, igual Con el pico El árbol no me queda bien Para el proyecto Hay un montón de arbolitos ¿Tuvieramos salido en todo un bosque? Espera Venga Pues lo voy a dejar Vamos Como están dejando el Amazonas No lo voy a dejar yo Es chula mierda, ¿verdad? Esto va a ser profesional, ¿sabes? Pero bueno Luego cogemos un mechero Y se le prende fuego Oh, que guay Como me mola Mi mujer la pirómana, eh Fuego, fuego Fuego Mi mujer la pirómana, macho Vamos a poner unas lotes aquí Y otra por aquí Con cortina, acá está No tengo Oh, que botas florecillas Que botas petunias Que botas petunias Yo no sé lo que son No sé lo que son Pero la vista me ha gustado Digo, para la puerta Uy, que tortazo Tiene esto ¿Está tirado? ¿Eh? ¿Ha tirado? ¿A la grieta? Sí No, no parecía Que ha tirado A la grieta Estoy loca Pero no tanto Bueno ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué? Estoy oyendo un bicho ¿Qué me ha hecho? No Me ha acercado de red, eh ¿Un zombie? Hasta ahora no Sí, ¿dónde está, por cierto? Al lado Lo oigo, pero no veo Sobi, ve, te ha asustado otra ¿Y la mesa de crafteo? No sé, tú sabrás Pues sí, la he cogido yo Mirabas y la tenías tú Anda Para mí la he cogido tú A ver Uy, tengo una Ponla aquí, anda, por favor Bueno, vamos ya a pillar cosas Hola ¿Pasao, loca? Me he hecho pupi Eso, ha sonado a fractura de peroné Me he hecho pupita Pero no, ¿verdad? Uy, uy, qué estrecha ha hecho la puesta Ahí tengo el culo gordo ¿Onda va? Yo que sé, ¿dónde la que era? Ay, mi manda Ponla aquí, mi manda Ay, que me tiene confursia Confursia No tengo que... Ay Vale, vamos a ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me da? ¿Ah? Perdón ¡Oh! ¡Hombre! Yo te he dado sin nada, ¿eh? Yo te he dado una antorcha Que peor Ay, qué malo El hielo... Bueno, voy a hacer un cofre ¿Vale? A ver qué te va a caer Suena Tengo dos picos de metal Toma Ahí tienes Tenía ya, pero bueno, venga, vale ¿Tenía un pico de metal ya? Sí ¿Y no me has hecho nada? ¿Qué crees? ¿Tienes pico de metal tienes? Pues dame uno Y yo llevo dos huevos La tía burrica A la culpa tiradlo, anda Mamma 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 mía Que abran un poquito más Que haya más agua Espérate Uy, qué torta tiene Charta, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo? ¿Que baje por...? ¿No me bajo por el agua? Baja, baja por el agua No venga No, sí, baja, baja Hay un creeper Pero creeper no se puede acercar por el agua Tranquila Los burcegaros no hacen nada, ¿verdad? No Estorban No estorban Si no estás en nada, no estorban Estorban Se ponen tras medias Si te da coraje lo matas Bueno, eso ya Es un incidente sin importancia Le he ponido una antorcha Estoy muy loca Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí en el fondo? ¿Agua? ¿No? ¿Eso qué hay que apoyar, eh? Madre mía ¿No ves? ¿No ves? Ya pues, por eso te estoy diciendo ¿Un oceloco metió ahí? No, un tritón, mira No ¿Qué es eso? Un ocelote Pero hay como muchos metidos dentro No hay uno Uy, tío, ¿dónde bajas esto? Muchachos Mamma mía, ¿dónde bajas esto? Mira, por este lado podemos bajar Eso es, ¿no? Queda, güechín ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¿Qué? ¡Uh! Miráme tú, mirá tú Osiriana que hay todo Aquí abajo Ah Digo, ya Ya la hemos cagado Digo, voy a tener que ir yo a salvarlo Pues... Me he quedado de vida Que como me pegan un flechazo me matan Filonchi Te has quedado filonchado Mamma mía de mi arma ¿Dónde está andas? ¡Sos feos! Bueno, pues... Chacho Premio gordo Premio gordo Oxiriana y lava Mmm... La que más me gusta la lava Lava, lava Pa, 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 lava Y yo estoy en el... Doce Oh, estoy oyendo La vita Y aquí hay mucha gruta, ¿eh? Así que si te caes, baja por aquí ¡Uh! Diamante Diamante Tengo otra carbón Y... Un diamante Su puta madre, macho Eh, más diamante Y... Más lava Pero tengo aquí una cosa muy guapa Yo voy para la casa, ¿eh? ¿Por qué, eh? Porque viene un... Un... Un zombie pequeñajo Ha muerto Eh... Capturaba Eh... Te lo digo Espera un segundo No, yo, ojo Ojo, ojo, ojo Hola 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 Está por la... 14 Vamos a echar un... Vamos a echar un... Dejo A ver si picamos el amor Cuidado que te caes Que he hecho ahí uno, ¿oye? Un loco a tú, ¿eh? Oye, lava Sí Tranquila, mira Ay, que viene Ay, que viene un zombie No, viene un zombie ardeano Es así que por aquí cerca Hay una... Hay una... Una ardea Me cache la masa Cuentamente Se ha asustado ¿Por qué no lo ha atacado? Yo lo digo Yo me escondo detrás de ti Y tú lo matas Ay, que se os hielaba Tengo cubos de agua Tranquila Déjame un hueco Loco Loco Y una ruta Y te veo Yo también Vale, aquí hay metal Vamos a coger metal ¿Qué? Nada, nada Lalo Coño, me asusta Que has que asustar el miedo Mamma mía, ¿eh? Al pronto la he visto brillar Me ha tutado Puta leche Que no te van como con agua No ¿Para qué? Pues si te cae la lava Que... Yo huyo Uy, ya sí Me voy de aquí Punto Hay carbón encima Pero ahí se va a quedar He llegado yo sola Y ya sí Y ya sí Ponga que en aquella me sacraste Onda Tema la palito ¿Qué hay ahí tirado? Verde ¿Dónde? Para la vuelta Después ya es Saco de tinta luminosa Un pulpo Un pulpo que se ha muerto De pulpo Yo qué sé Toma Dos palitos Uy A ti Me ha dado un palo No dos palitos Mamma mía Ni mía Me quedo sin el palo Vaya palo Me he metido Vaya palo Marreado ¿Eh? Sin querer No, si ya ¿Por qué no echas agua aquí? Para que no salga yo ardiendo Ahí hay diamante Bueno, le pido Este sordo Sordo Bien, bien Echamos agüita Por aquí No queremos nadie Que nos acidentarnos La verdad que no No Mira Nadie lo quiere Mira Aquí hay más diamante Ya lo cojo yo Anda Aquí hay cabrón ¿Y hay qué hay arriba? No sé qué es eso Ah, la hierba esa Que había en la piedra Me parece que era, ¿no? Tú me vas a caer Un pico de diamante No 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 vaya que me muera Se oye Vamos Que lo tengo Me da una tortita Mamma mía A mí que duele eso Mañana duele Ya mismo tenemos Para abrir el portal Oh, que interesante Te va a caer aquí abajo ¿O te va a ir para arriba? Sí, sí Me voy a caer aquí Si encuentro Como eran ¿Qué hay que encontrar? ¿Cómo se salía? Yo no he ido para arriba ¿Eh? ¿Dónde está? Yo que sé Al lado de la mesa Cerquita ¿Lo dejo aquí abajo? No, me ha subido para arriba Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí 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 Vale Mamma mía Mamma mía ¿Has hecho armadura, Nina? Lo peor es que Trabajando la lava Una forma que no tenía que haber trabajando Pero bueno Mamma mía Hay que estar loquísimo No le tanto ¡Uh! Adiós Me voy No me ha pillado La lava Pero hay un problema Mamma mía ¿Qué es el problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Creo que la paracer Nos va a pillar la lava ¡Qué guay! Mamma mía Por eso Mierda 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 La he cagado No, no Tranquila Tranquila Mamma mía Que ruido Es que soy un ruido infernal Te da miedo Que te cagas las patas abajo Chachu Iba solito Otra vez la he cagado Sería gilipollas Adiós 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 No, no, no No, no No Da una oscuridad Un cerdo con un arco Da una seguridad Que vaya en el mundo Mierda, mierda Oh, ¿te ha matado? Me ha dejado todo arriba, ¿sabes? Tengo que matarlo Es un prigui Como dijo Mi sobrino Que dice que tiene que darle oro ¿El oro? ¿Para qué? Porque si no tenemos oro Caco, armadura o algo Argo de oro Algunas partes de oro Como un casco Una brochera O algo Sí Que los pillín Da cara Si no tiene oro Ahí va Que lo mismo me mata Uy, qué tonta He quitado en propia Torchita Vamos a ver Si no me mata Si no Que quita un huevo, ¿sabes? ¿Se ha quitado un huevo? No, que quita un huevo Seguramente me ataca Como yo le he atacado Oh, oro bruto Ya no me atacan, parece No, ya no me atacan Pero Pero Esto es Sí, así lo es Sí, diamante Yeah Yo huir ¿Huir o morir? Huir Tu intentar huir, mejor dicho ¿Qué? Es que hay algo por aquí Un arquero Ya abajo, anda Un arquero Uy, qué cabecita más mona Tiene un flechazo en toda la Uy, no, me ha dado, hijo puta Vale, puta casa La han matado Hijo puta Y se ponen así como Como A celebrarlo Eh, dan comida Dan comida Voy o qué Sí, baja Son buena gente esto No ataca Eso, no ataca No, si me lo toco Ni siquiera Mira, ven, ven Ven Mira, cómeme la manzana A ver, vamos a ver si llevo algo Por nada, coge comida ¿Qué? Yo que me he caído